... ...cada gota cuenta, cada decilitro de agua... ...es fundamental para el crecimiento de las plantas... ...y más en estos tiempos... ...que lleva sin llover con normalidad, desde 2018... ...el agua es un elemento escaso y polémico... ...en la zona fresera de Huelva, más cercana a Doñana... ...desde hace una década, técnicos del IFAPA... ...el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Córdoba... ...investigan en esta finca experimental... ...de la localidad onubense de Moguer... ...cómo sacarle el mayor partido al agua. Es un factor limitante en la agricultura... ...y especialmente en la horticultura intensiva... ...como esta que estamos viendo, de frutos rojos... ...en los que no se puede producir sin agua... ...con un río inteligente podemos acercarnos... ...acercarnos a la necesidad de agua del cultivo... ...considerando siempre que hay una pérdida de agua... ...que tenemos que tener... ...como consecuencia por ejemplo del lavado de sales... ...lo ideal es llegar a eficiencias del riego... ...cercanas al 85% en este tipo de cultivo... ...85-90%... ...y dependiendo, claro... ...de la tecnología que tiene el agricultor... ...podremos ahorrar más o menos". El IFAP ha desarrollado una aplicación gratuita... ...llamada RiegoBerry... ...para que los agricultores... ...obtengan el máximo provecho del agua. "...tenemos como alrededor de unas mil y pico... ...de parcelas dadas de alta en la aplicación... ...y 600, aproximadamente unos 600 agricultores... ...se lanzó en el año a finales de 2020... ...lleva relativamente poco... ...pero realmente estamos muy contentos... ...porque la gente tiene una buena aceptación... ...esa aplicación lo que nos permite es asegurar... ...que el agricultor tiene una producción máxima... ...pero con un mínimo de consumo de agua... ...es decir, se va a aplicar el agua que se tenga que aplicar... ...para que no haya pérdidas de agua ni de fertilizantes... ...y que la planta no sufra estrés... ...y tenga su máxima producción... ...lo único que hay que hacer es... ...dar de alta la parcela que se quiera programar el riego... ...con unos datos básicos... ...el tipo de cultivo y el sistema de cultivo que se tenga... ...el municipio donde esté ubicada la parcela... ...las características del sistema de riego... ...y luego la fecha de plantación... ...y en su caso la poda... ...si fuese una frambuesa o un arándano... ...muy sencilla". Al final todo esto de introducción de tecnología en el sector... ...lo que hace es facilitarle... ...estamos promoviendo un uso eficiente del agua... ...y los fertilizantes... ...pero además le estamos facilitando la vida al agricultor... ...porque en definitiva es más fácil el manejo del riego... ...sobre todo ahora mismo". Utilizando técnicas de control de riego... ...se consigue un ahorro considerable. En torno al 20-30% aproximadamente... ...dependiendo un poco de las condiciones... ...y del manejo, de buen manejo... ...que haga el agricultor de la parcela... ...lo ideal sería ahora mismo dar un siguiente paso... ...para que esa aplicación riegoberry se llamara... ...no sé, ya le pondremos un nombre... ...pero que incluye también en la fertilización... ...la eficiencia en el uso del abonado... ...incluida dentro de esa programación del riego... ...pero también con la fertilización". En el invernadero de arándanos... ...el técnico mide cuánta agua de riego... ...está drenando... ...cuántas sobran. Nosotros aquí lo que tenemos... ...es una sensorización de todo el perfil del suelo... ...controlamos toda el agua... ...y los fertilizantes que entran en el cultivo... ...lo que se nos va reteniendo en el suelo... ...y lo que va saliendo por debajo... ...de tal forma que podemos... ...bueno, ajustar perfectamente... ...cuál es la dosis adecuada en cada momento... ...que yo creo que le da... ...le da como una lectura más... ...no solamente monitores al suelo... ...sino cuánta agua está sobrando por debajo... ...de su sistema reticular... ...que es lo que algunas veces... ...no terminan de ver con la monitorización... ...sino que cuando colocamos por así decirlo... ...ese plato debajo de las plantas... ...de acuerdo que recoge toda el agua... ...pues vemos perfectamente... ...cuánta agua y cuánto fertilizante... ...está sobrando". En las fresas en altura... ...el agua de drenaje va a unos depósitos... ...y puede ser reutilizada. Esto es un cultivo sin suelo... ...tiene grandes ventajas... ...por ejemplo la recolección... ...es mucho más, se facilita la recolección... ...en relación con el cultivo en suelo... ...y permite también controlar... ...el agua que se pierde... ...mediante recirculación... ...ahí tenemos fuera unos depósitos... ...entonces el agua... ...con el fertilizante que la planta no ha... ...no ha sorbido... ...pasa a ese depósito... ...y después de... ...a continuación... ...después de un tratamiento que se hace... ...se vuelve... ...a introducir en el sistema... ...de tal forma que estamos... ...reutilizando ese agua... ...y somos más eficientes... ...en el uso del agua y del fertilizante". En las fresas de suelo... ...toman nota de la cantidad de nutrientes... ...del agua drenada... ...controlan si se pierden fertilizantes... ...por exceso de agua... ...y la concentración de nitratos... ...que pueden llegar... ...a las aguas subterráneas. Es importante en principio... ...porque el agua es un recurso escaso... ...entonces... ...es bastante importante... ...y el uso de los fertilizantes... ...concretamente el uso de los nitratos... ...pues... ...sabemos que es un... ...un fertilizante que puede llegar a contaminar... ...las aguas... ...de acuerdo... ...y entonces pues... ...tenemos que tratar de evitar... ...o de minimizar ese impacto al máximo. 130 de calcio... ...ahora mismo todo lo que es la monitorización... ...del... ...del contenido nutriente que tienen... ...o que disponemos ahora mismo... ...son todos manuales... ...tenemos que hacer la abstracción... ...de la solución del suelo de forma manual... ...y la medida de forma manual... ...entonces el siguiente paso ya sería... ...hacerlo de forma automática". Todos los datos quedan registrados... ...y dan un diagnóstico... ...de qué está ocurriendo debajo de la planta. Podemos quitar el tenaje... ...para que se vea mejor... ...cada uno de los riegos... ...cómo sube la humedad después del riego... ...aquí este día no se ha regado... ...y se nota perfectamente... ...se ve perfectamente la actividad de la planta... ...efectivamente... ...cómo baja la humedad... ...este dato es fundamental para el agricultor... ...nos está diciendo que... ...sobre 66 metros cúbicos de riego... ...que hemos aplicado... ...hemos tenido un drenaje... ...de 6 metros cúbicos... ...y una eficiencia del 90%... ...que es una eficiencia buena... ...para este tipo de cultivos... ...y este tipo de suelo". Las investigaciones que hacen... ...en la finca experimental de Moguer... ...tienen el apoyo... ...de dos programas europeos. Uno de ellos es el proyecto Prima Javis... ...que es un proyecto que pretende crear... ...polos de innovación en la agricultura... ...en el área mediterránea... ...y otro es el proyecto Indalo Life Watch... ...que es un proyecto de monitorización... ...de los ecosistemas de Andalucía... ...muchas veces la investigación se queda... ...en los centros de investigación... ...se queda y no llega al agricultor... ...hace falta un proceso de transferencia... ...del conocimiento... ...que es uno de los objetivos fundamentales... ...que tiene el IFAPA... ...transferir el conocimiento... ...obtenido en sus campos experimentales... ...y crear desde centros como este... ...desde fincas como este experimentales... ...crear polos de innovación... ...que irradien ese conocimiento... ...al resto de los agricultores". Con 12.000 hectáreas de cultivo... ...los frutos rojos le han dado a Huelva... ...un lugar en el mapa agrícola... ...parte de su futuro... ...depende de la correcta utilización del agua... ...un elemento cada vez más escaso.